Música Soy Susana Rocha de Galerías de Arte Nativa Acá estamos en Paz, Feria de Arte Salta Y se hace por única vez en el norte Acá en mi galería estoy con muchos artistas Juárez de la Cámara Artista Prano Echelique, Fabián Nani Felipe Catalán y Sultana Rocha Y se vendieron bastantes obras Y está muy contento, hay mucha gente Que estuvo sorprendida por la cantidad de artistas que tenemos Y la calidad de sus obras Bueno, la selección se hizo por convocatoria de Acción Arte Esteban Vinkovic, Virginia Blanquier, Claudia Lamas Y también está, ahora se suma este año, Alfredo Muñoz Ellos hicieron la convocatoria Y nosotros lo que hicimos es presentar nuestra galería Con la propuesta de qué es lo que queríamos mostrar Cuáles son los artistas Y la condición es que sean artistas del norte Lo cual es muy provechoso también para Salta Y de ahí ellos hacían una selección Lo que hacen siempre al finalizar El año pasado cuando se hizo Casas con Arte Al finalizar nosotros cada galería comentó Qué cantidad de obras había vendido Para saber cuál es la performance que logramos En esos cuatro días Esta vez va a ser lo mismo Cuando termina nosotros lo que hacemos Es comentar la cantidad de obras que se venden Sin decir qué artista ni nada Pero bueno, tampoco es Siempre es a voces Siempre es a voces porque lo bueno es que la gente conozca Qué es lo que elige la gente Y qué es lo que guste Porque en general es muy variado No hay un solo artista estrella Esto va surgiendo día a día Con mucho trabajo Los artistas siempre se están poniendo a tono Teniendo también mucho interés en participar La idea es que mucha gente pregunta Voy a preguntártelo para que sepan Porque dicen a mí no me invitaba Acá no se invita nadie O sea, la persona tiene que buscar una galería Entonces yo voy con mi obra Y me presento ante la galería de Nativa Susana Rocha Y Nativa me dice Mira, yo tengo esta línea Pero te sugiero esto O sea, entre nosotros nos sugerimos O me encanta tu obra Va con mi línea, con mi estética Bienvenido sea O sea que nadie quedó afuera por no haber sido invitado Esto es un trabajo que también tienen que aprender a hacer en la rica, ¿no? O sea, hacerse un boom Hacerse una movida para venderse o para comprar Porque a veces la chica obviamente no sabe cómo hacerlo O no es su espíritu Pero si queremos pertenecer a este movimiento hay que ser Entonces, tienen que preparar una serie de fotografías Va, muestran si no puedo hacer esto Va, va, va Los precios son estos Y bueno, la galería Mira, 31 galería Cómo alguien no te va a tomar O sea, sí hay Variadas Variadas técnicas Claro, para poder ver Lo que se dejó Lo que se dejó Perfumas Descentaciones Fotografías Escultura Pintura Todo, todo, todo No se dejó a nadie afuera